En otro ámbito, el Curul Colorado manifestó su apoyo a las reivindicaciones del Gremio de Trabajadores de la Comuna ante la reestructura de calafones propuesta por la Intendente Ayala. Nosotros ya lo leímos, nosotros tenemos algunas diferencias, no las puedo adelantar. Hoy justamente tenemos una reunión con AEMA. Nosotros, principalmente el Partido Colorado, es gran defensor de la posición de AEMA. Hoy tenemos seis y media en la Junta, los vamos a recibir. Y ya adelanto, por lo menos la posición del Edil, quien habla, que soy de los que apoyo un 99% de lo que pide a EMA. ¿Cuál serían algunos de esos puntos que está apoyando usted? Bueno, no sé, hay una cantidad de cosas, como el tema de tránsito, el tema del pago nocturno. Te nombro así porque son varias cosas. Varias cosas, por ejemplo, la jubilación anticipada, una cantidad de cosas que ellos no están de acuerdo. Y bueno, yo voy a compartir porque es el gremio que defiende a los municipales. ¿Con qué sistema está de acuerdo usted de que se elijan los directores de las direcciones que se nombran en ese proyecto? Bueno, no, eso ya es un poco... me está haciendo una pregunta política. Los directores generalmente fueron cargos políticos. Que es diferente a poner a alguien por idoneidad. Eso va del intendente de turno. O sea, yo entiendo de que... Pero sí también digo de que no hay que pasar por arriba la antigüedad. Que es una cosa que EMA defiende también.